Hola a todos, mi nombre es María Joan de Jesús Torres. Pertenezco al equipo de baloncesto femenino de la Pontificia Universidad Católica en el recinto de Ponce. Los invito a nuestro juego el 3 de marzo del 2023 contra la Universidad del Sagrado Corazón a partir de las 6 y media. Los esperamos. ¡Arriba pioneros!